Pronto, ¿Sofi fue enamorada? ¿Quién es Zoki? ¿El streamer qué? No, mirá todo esto. Sofía Jujuy Jiménez aclaró los rumores de romance con un famoso streamer. Se daba así, pícara. Uy, ¿estás con mucho pícara? Lizardo Poz se mandó al frente a Jujuy Jiménez y confesó, le gusta a alguien. Jujuy Jiménez blanqueó de quién está enamorada. El video va puro mimo con su nuevo galán. ¿Qué onda, gente? Se andan difundiendo un par de informaciones mías en internet y en estos últimos días salimos en varios diarios. Vamos a ver ahora qué onda, qué andan diciendo. Acá va de Chile, no entiendo nada. Acá me están pasando los links de los diarios que salimos. Así que bueno, nada, vamos a ver qué onda. Qué se anda diciendo el Oscar nuevamente en los diarios. Sofía Jujuy Jiménez aclaró los rumores de romance con un famoso streamer. Elijo estar. Luego de haberse mostrado muy cariñosa con Oki, Sofía Jujuy Jiménez habló con primicia allá y aclaró qué tipo de relación la une con el streamer. Ah, dio testimonios. Ah, estás como loquita. Después de un año de relación con Bautista Ello, Sofía Jujuy Jiménez confió su separación. En el ciclo socio del pecátulo Lurie Fernández con todos los motivos de la ruptura aseguró que fue Jujuy quien la puso fin al vínculo amoroso. Epa. A ver, lo cierto es que en las últimas horas, tras un tiempito soltera, se dijo que la modelo y conductora habría encontrado nuevamente el amor en los brazos de un conocido y popular joven streamer. Oh, pará. Bien. Me están vendiendo bien. Me están vendiendo bien lo de diario, ¿entendés? Estoy robando, estoy robando como loco. Estoy robando por todos lados, ¿entendés, tipo? Con la Sofía Jujuy en los diarios, nada que dé. Secuencia. Siempre me gustó de la vida... ¿Qué? ¿Cuándo me conoció? ¿Qué, me conocí hace mucho? ¿Será verdad? O sea, ¿habrá dado testimonio? Respondió Jujuy Jiménez entre risas cuando le preguntaron si le gusta a alguien mientras Lizardo Ponce repetía el nombre del joven en cuestión sin parar. Mirá, yo la conocí hace un mes. O sea, se dijo que le gustó hace una banda. No soy yo, boludo, no sé. Pero luego de que esta declaración tomara trascendencias Jujuy dialogó con Primisa ya y desmintió estar en pareja con Oki. ¡Noooo! Sigamos, todavía tengo fe, a ver. Está bueno aclararlo, porque no estoy de novia. Estoy soltera y elijo estar sola. Disfruto este momento con un montón de proyectos y con viajes programados. Estoy feliz de la vida así. Oki es un amigo que conocí trabajando en otro proyecto. Pegamos muy buena onda, pero es un amigo. Remancor Sofía, dejando en claro que está soltera. Bueno, ya sé, vamos a tirar una. Mirá la que voy a tirar. Mirá la que voy a tirar el Oscar. Che, ¿qué onda Sofía? Acá estoy viendo una nota que dice que vos decís que solamente somos amigos, que ni cabida, que vos te resola. Y nada, te quería preguntar si es verdad, o sea, o si tipo lo inventó el diario, ¿entendés? Porque no sé, no sé qué tan verídicas son las historias. Le estoy preguntando si es verdad lo que salió en el diario, hermano. No es ni una toxiqueada, ni nada. Le estoy preguntando literalmente lo que a mí me parece que quizá que no lo hizo ella, ¿entendés? No tiene nada malo que haya dicho que solo somos amigos, porque sí, solamente somos amigos. O sea, eso no estaría mal. Yo no sé si es verdad que dijo eso. Igual va a ser más raro si le borro el mensaje y solamente aparece... Haz eliminado este mensaje. Ahí se va a remir y perseguí. Pícara. Sofí Jujuy Jiménez blanqueó su romance con un famoso streamer. Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a blanquear su romance con un famosísimo streamer. ¿Opa? El rumor se puso en el centro de la escena cuando se mostraron muy cariñosos en las redes sociales. Luego el video de Sofí posando a gonoki, abrazados y con sus rostros muy cerquita. Pa, boludo, parece que lo está relatando en DELO Podcast. Mira, un machito de DELO. Ella admitió que gusta de él en diálogo con uno de sus mejores amigos, Lizardo Ponce. Sofí Jujuy diciendo que le gusta a Oki. ¿Qué? ¿Eso está en TikTok? Me gusta. Ah, revista Pronto. ¿Qué? Esta revista está repicada, bro. Revista Paparazzi. ¿Qué? No puedo creer toda esta secuencia. Amigos, son una banda. Opa. Voy a responder porque hay mucha gente que me está preguntando. Incluso periodistas también, todo. Vuelvo a decir, no estoy novia con nadie. Estoy soltera. Estoy muy bien como estoy. Elijo estarlo. El Loki es un amigo que conocí hace poco en un proyecto que hicimos juntos, que ya verán más adelante cuando salga al aire. Y nada, buena onda. Bro. Y su gente también es la mejor. Así que les mando un beso enorme a todos. Se tiró una bro de una capa. Bueno, está bien. Me gustó, me gustó. Buenas declaraciones. Está bien, boludo. O sea... En definitiva están saliendo todos los diarios. O sea, imaginate la guacha, boludo. Tiene familia, tiene amigos. Todo el mundo diciéndole qué onda está de novia. Y no está de novia conmigo, amigo, claramente. A ver, pronto. Revista pronto. Vamos a ver qué onda esto. Sofía Jujuy Jiménez enamoradísima. ¿Quién es o que el streamer que la conquistó? La modelo e influencer se conocieron dentro de un reality y al parecer hay mucha onda entre ellos. Epa, epa, epa. En las últimas horas, Sofía Jujuy Jiménez sorprendió sus redes sociales al blanquear su relación. Con un reconocido streamer que la está rompiendo a las redes sociales. Opa. Ellos se conocieron en un reality que grabaron hace un mes para Telefe. Y que aún no salió al aire. Se ve que pegaron onda durante su estadía y ahora salieron... Mirá con qué secuencia. Paparazzi a la mierda. Jujuy Jiménez blanqueó de quién está enamorada. El video a nuevo... Con el nuevo galán. No, galán. ¡Oh, galán! Más para ver el pelado de CQC. Epa. A la mierda. Martín del Potro. ¡Ah! Bien. Bastante... Claro, medio que patinó conmigo, ¿no? Tipo Guillermo López, Juan Martín del Potro y el Oscar. Jujuy estaría saliendo con Octavos GH, un joven tucumano que se destaca como youtuber y streamer y se mostraron muy de cerca mientras posaban para fotos. ¿Se pudo ver a Jujuy coqueteando y acariciando al joven? ¿Pasó eso en el stream? Tan tierno se nos veía en el stream con Sofi. Para mí, no hubo ningún momento que yo haya disinuado que yo estaba con ella o algo así, digamos. O sea, hicimos un stream normal. De esa manera, muchos ya asociaron a Oki como apodan al reconocido youtuber como el nuevo candidato de la modelo. ¿Y quién la habría conquistado? Pero una imagen vale más que mil palabras dicen y la manera en la que se abracen y se muestran justos bien podría indicar el inicio de un nuevo romance. Pará, los guionistas de paparazzi están totalmente... Miren, 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 miren los diarios. Quizás que me esperaba, no me esperaba, no me esperaba, o sea, me tiraron la re buena, digamos. Me podés haber tirado las malas, ¿entendés? Porque vieron que muchas veces los diarios de la tele rebardearon a los streamers. Al principio, ahora ya no tanto, boludo, pero al principio era así. Y bueno, en una de esas me la re, me la re que eran acotada, boludo, no sé. La verdad, ¿ok? Siempre en relación con la vida. ¿Ok? Ok, ok, ok. Ah, dijo Oki. Ah, yo no lo puedo creer. Yo no vi estas historias, boludo. No las vi porque estaba de viaje y no las vi. No lo había visto. Literalmente no había visto ni los diarios, no había visto ni las historias. Oki de Oki. No dijo Oki. Para mí dijo Oki. Ok, ok, ok. Creo que dijo. Para mí dijo Oki. ¿Bar? A ver el bar. Ok, 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 soy bien. Mira. Ok. Ok, 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 soy bien. Creo que dijo Oki. Ok, ok, ok. Ah. ¿Igual? ¿Por qué lo aclaró? Ah, bueno, igual sí. O sea, hay razones para aclararlo, la verdad, porque me llamó Oki. Pero... Bueno, bien. ¡Ey! Entro Nessie. Aquí. Big Apple. Big Apple. Se me tira la fanatic. Big Apple. Big Apple. Wow, 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 wow. Yo voy a llegar. Wow, 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 wow. Mira un machito de igual.